Bienvenidos chicas y chicas al canal de parte 2 de como hacer comida totalmente gratis en toca boca Chicos el día de hoy hice esto, se ve super delicioso, pero no me lo voy a comer porque es para la cosa ok Vamos allá Bueno chicos voy a partir esta comidita en pedazos En pedazos, en pedazos Porque si no la rompemos, porque si no la rompemos vamos a morirnos Que la vamos rompiendo y rompiendo, ay ya me cansé, déjala romper un poco más Bueno chicos, yo la acabo de partir en unos pedazos Que nadie soporta Porque yo la acabo de partir Y así se vería antes de esa comida Que también es sana Y es así la comida cuando la partes Pero no es que la apartas Porque mira, si tu la sacas del inventario Mira Para que puedes hacer trucos y no le creas a la gente que te hace lo mismo Y pienses que esto es real Porque listo Pum Todo es fácil aquí Y te diremos todo lo verdad o mentira Así que haremos super mega poquita comida Ay, no sé por qué me la comí Pero bueno, sigamos con el horno Chicos, ahora haremos una hamburguesa Que es súper fácil Para algunas no saben hacer hamburguesas Y todo se saca del inventario, chicos Y listo Hamburguesas ¿Para qué llevártelas cuando las puedes hacer tú mismo? Así que sigamos con el horno Bueno chicos, con este será el siguiente Así que miren Listo Sigamos con el siguiente Bueno chicos, el horno es con salchicha y papa Y será súper rico Listo Súper fácil Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un like más Para seguir con la parte 3 Así que bye Suscríbanse Y nunca olviden activar la campanita Adiós Se me cuidan Adiós